Hola, soy Alexandra Roa, asesora de Dirección General de la UAES. Pues esta semana hemos estado desarrollando alrededor de seis meses de trabajo con jóvenes, niños, mujeres, adultos, adultos mayores para socializarles las líneas del Plan de Gestión Social que estamos actualizando, los ejes temáticos y concertar con ellos cuáles van a ser esos proyectos, esos programas que se van a desarrollar. Pues una vez esté actualizado este documento. Me pareció muy bueno porque se acercan más a la comunidad, saben la problemática, se enteran de la problemática que existen en estos barrios donde habitamos y se conocen más a fondo las necesidades que hay en el sector. Permite un crecimiento para la comunidad, también que ellos den su punto de vista y que profundicen en las cosas que sienten que hacen falta en la comunidad. En estas mesas han participado alrededor de 80 personas, entonces creemos que ha sido una participación muy efectiva, muy constructiva que nos está permitiendo aterrizar ese trabajo que el equipo de gestión social del área de disposición final ha desarrollado durante más de un año y que finalmente lo que buscamos es el beneficio para la comunidad. Como beneficiaria del convenio puedo decir que es beneficio para la comunidad, pero que haría falta como implementar más como en un pre-universitario, como en programas de más información a la comunidad cerca, porque la comunidad se entera, por ejemplo, que hay convenio educativo con las universidades públicas cuando ya están las convocatorias cerradas, cuando los chicos ya no pueden acceder a ellas. En el plan que se debe trabajar, digamos, sería ayudando en empleo a la comunidad, porque es un sector que está un poquito apartado. Una vez se concertan las propuestas o las iniciativas que se van a desarrollar, nosotros ya tomamos mediante un acto administrativo este instrumento y ya empezamos a ver acciones de planeación, de presupuesto que nos permitan hacer una realidad las propuestas que se concerten con ellos.